Las lluvias que se presentaron esta tarde en gran parte de la Ciudad de México dejaron afectaciones en varias delegaciones, pues se registraron encharcamientos e inundaciones. El C5 de la capital de país informó a través de su cuenta de Twitter los lugares que tuvieron problemas. En Tlalpan se produjo una inundación sobre Mirador Chapultepec y Prolongación Las Cruces en la colonia San Miguel Topilejo. En la misma colonia de Tlalpan se vio afectada la circulación en la avenida José María Morelos y Ayocatitla. Por su parte, en Azapozalco se registró caída de granizo. En la Miguel Hidalgo también hubo caída de granizo y se vio afectada la circulación debido a las inundaciones en el agua Matitlán y el agua Tabasca, en la colonia San Diego Coyoacac. De igual forma, hay afectaciones en el cruce de ferrocarriles nacionales y 5 de mayo, colonia Barrio de Santa Apolonia, Azcapozalco. A las zonas afectadas arribó personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, elementos de la Secretaría de la Ciudad de México y del Heroico Cuerpo de Bomberos para auxiliar a la población. Las autoridades piden a los conductores evitar las zonas inundadas para no generar más caos vial. Sonido de la Ciudad de México Sonido de la Ciudad de México Sonido de la Ciudad de México Sonido de la Ciudad de México